La idea de instalar atrapanieblas surgió a través de un congreso internacional donde nosotros rescatamos las ideas más importantes para tecnologías limpias, el cual podría ser aplicado en nuestro país para el desarrollo de las comunidades. El sistema de atrapanieblas consiste en la captura de las gotas microscópicas que se encuentran en la atmósfera, las cuales van a formar gotas más grandes, las que por gravedad van a descender a un sistema de canaletas y estos hacia un reservorio o un tanque. El agua captada por nuestro sistema de atrapanielas hoy por hoy tiene tres fines principales. Uno es los de huertos orgánicos, abastecimiento para nuestros huertos orgánicos, agricultura orgánica de forma sostenible. Dos, las pisigranjas. Tres, el sistema de alcantarillado o sistema de baños ecológicos que nosotros estamos instalando. Todos los estudiantes, sean de a nivel básico, primaria, secundaria o a nivel superior, técnicos y universitarios, realizan investigaciones o planes de investigación o proyectos educativos en términos ambientales para sus centros educativos. Hoy por hoy el sistema de atrapanieblas es importante a nivel mundial porque tenemos una crisis sobre el agua, así que los sistemas de atrapanieblas van a ser el presente y futuro de nuestro planeta. Gracias por ver el video.